Vamos rotando, vaya raqueta esta, último modelo, ¿eh? ¿Quién te ha cogido esa raqueta, macho? Venga, aquí está roto, esto está roto. Vamos, salimos. Va, eso, hay que salir por fuera, como si fuera aquí un círculo, ¿vale? Para afuera. Venga, y así rotamos, va. Venga aquí al lado, ahí al lado, muy bien, está al revés. Vamos, preparo, Diego de la Torre. Venga, 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 al lado ahí. Venga, con una mano aquí, con dos manos al revés, va. Venga, venga, prepara, Diego, paro, Ferran, me va para arriba. Vamos a ver, raqueta detrás. Venga, cambio rápido, Ferran, no te quedes dormido. Venga, vamos, preparo.